Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y una vez más Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para explicarles un truco en Whatsapp Un truco que va a consistir simplemente En desactivar el tan hablado y polémico Doble check Que son estos dos check azul Que nos aparecen cuando la persona a la que le hemos enviado el mensaje O nos lo envía a nosotros, le aparece a él Que lo hemos leído O sea, hasta hace bien poquito Tan solo salía el doble check Que significaba que el mensaje había sido recibido en el teléfono Pero esto no nos avisaba de que nuestro interlocutor Ya había leído el mensaje Ahora, al transformarse en azul Representa que la persona ya ha recibido el mensaje Existen trucos que ya os expliqué en otro post Para simplemente poniendo un widget en el escritorio Y leer los mensajes desde ahí No le va a aparecer el check azul Pero bueno, a la gente no le gusta Y ha creado mucha polémica Que incluso se le ha llegado a llamar La actualización rompe relaciones Y bueno, os voy a explicar Ya hace un par de actualizaciones O tres de la aplicación para acá Que ya se pueden desactivar el doble check azul Bien, para ello Vamos a ir a la lista general de conversaciones Y clicando los tres puntitos Vamos a aplicar en ajustes Una vez en ajustes Nos vamos a ir a información de la cuenta Y arriba del todo Donde pone privacidad Vamos a ver que tenemos una nueva opción Que pone confirmación de lectura Si la desactivamos Automáticamente cuando mandemos un mensaje O recibamos un mensaje Ni nosotros, ni nuestro interlocutor Cualquiera de ellos va a saber Ni que lo hemos leído Ni nosotros tampoco Vamos a saber que ellos lo han leído Si vamos de nuevo a la cuenta Como es lógico Ahora tenemos Ya los doble check Pero bueno Si volvemos a mandar un mensaje Lógicamente Tan solo nos van a aparecer El check de que ha salido De nuestro teléfono Y el doble check De que ya ha sido enviado Al otro teléfono Pero sin confirmarnos La lectura del mismo Como veis Es una opción muy fácil Y que Dada la polémica Suscitada por esta Actualización Y esta nueva mejora De la aplicación Que no le gusta A casi nadie Tan solo vamos a tener Que ir aquí Al menú Entrar en ajustes Entrar en información De la cuenta Y en privacidad Y ya desde aquí Destildar Confirmación de lectura Yo lo voy a volver a activar Porque como a mi no me molesta Es más Me gusta saber Si han leído mis mensajes Y si realmente Esa persona merece la pena Y me quiere contestar O se está haciendo el loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!